El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Luego, milagrosamente cuando ya eran ancianos, Abraham y su esposa tuvieron a su único hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido décadas atrás. Luego, Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaúd. Jacob tuvo doce hijos. El menor, José, llevó a su familia a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en una gran nación, un pueblo llamado a ser diferente para recordarle a todo el mundo lo que significa vivir en los caminos de Dios. El Espíritu de Dios Fue un paso más allá. Emitió un decreto por el cual todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Poco después, una mujer israelita dio a luz a un niño. Como temía que lo mataran, lo colocó en una canasta que puso en el río Nilo. La canasta flotó con la corriente y fue encontrada por la hija del faraón. Ella crió al niño dentro del palacio del faraón como si fuera su propio hijo y lo llamó Moisés. Años después, Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelita. Moisés se enfureció y mató al egipcio. Como temía por su vida, huyó al desierto y se volvió pastor. Un día, mientras cuidaba su rebaño, vio algo increíble. Una zarza que estaba envuelta en llamas, pero que no se quemaba. Luego, Moisés escuchó la voz de Dios, que salía desde la zarza. Dios había visto el sufrimiento de los israelitas y quería que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Así que Moisés regresó a Egipto y se reunió con faraón. Le pidió que les diera a los israelitas un descanso de su trabajo para hacer un festival para adorar a Dios. Faraón no solo se negó a conceder la petición, sino que hizo el trabajo de los israelitas todavía más difícil para castigarlos. Pero esto era solo el comienzo. Para demostrar que estaba del lado de Israel, Dios trajo sobre Egipto grandes desastres llamados plagas. Hizo que toda el agua de Egipto se convirtiera en sangre. Llenó la tierra de ranas e insectos. Envió enfermedades para matar los animales de los egipcios. Hizo que a las personas le salieran llagas terribles y envió una fuerte granizada y unas tinieblas aterradoras. Luego Dios envió una última plaga. La tierra protegió a los israelitas ordenándole a cada familia que tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y pusiera su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Ellos hicieron como Dios les mandó. A medianoche, Dios pasó por Egipto. Y todos los primogénitos, incluso el de faraón, murieron. Pero no murió ninguno en las casas de los israelitas que tenían la sangre del cordero en las puertas. Faraón estaba tan abrumado que prácticamente les rogó a los israelitas que se fueran. En medio de la noche, después de vivir allí por 430 años, los israelitas salieron de Egipto. Sin embargo, una vez más, faraón cambió de parecer y envió sus ejércitos a perseguir a los israelitas. Los persiguieron por kilómetros hasta que finalmente los acorralaron frente al Mar Rojo. Pero Dios le ordenó a Moisés golpear el agua con su vara. Al hacerlo, un fuerte viento sopló por el mar, creando una tierra seca por la que los israelitas pudieron pasar. Cuando llegaron al otro lado, Dios hizo que las aguas volvieran a juntarse y que todos los egipcios que seguían de cerca a los israelitas se ahogaran. Los israelitas se fueron muy lejos de Egipto. Por el camino, Dios los cuidó. Les dio codornices en las noches y un pan en copos llamado maná en las mañanas. Muchas veces ellos se quejaron de sus condiciones de vida, pero Moisés les recordaba sobre la bondad de Dios y seguía guiándolos hacia la tierra que Dios les había prometido. ¡Gracias!